Tus plumas, bajo la luna, preguntan, preguntan por mí Y ahora que no tengo tu voz, ¿cuál es lo mejor? Deja la puerta, ¿qué sí? Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí No quiero nada que decir Lo siento, nunca he sufrimiento Guardado con tus besos, solo para ti Y ahora que ahora lo siento, que soy el canto aliento Guardado con tus besos, solo para ti Solo para ti Guardado con tus besos, solo para ti Guardado con tus besos, solo para ti Éramos tú y yo la mejor visión de lo que fuimos Mi recuerdo está lleno de luz Y aunque ahora nos tenemos bien Sé que algo me parará de llover Y en el final ya veremos la luz Ya que no tengo tu voz, ¿cuál es lo mejor? Deja la puerta, ¿qué sí? Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí No quiero nada que decir Lo siento, por tanto he sufrimiento Guardado con tus besos, solo para ti Ahora que ahora lo siento, que soy el canto aliento Guardado con tus besos, solo para ti Solo para ti Solo para ti Oh, que siento, que soy el canto aliento Guardado con tus besos, solo para ti Guardado con tus besos, solo para ti Oh, que siento, que soy el canto aliento Guardado con tus besos, solo para ti Solo para ti Guardado con tus besos, solo para ti Solo para ti Guardado con tus besos, solo para ti Gracias por ver el video.